Hola chicos, capaz de ser mi familiar está dentro, yo soy Marta Aragón y bienvenidos a mi canal. Y sí, volví a YouTube, y esta vez volví de verdad. Así que bueno, hoy les voy a traer un vlog acerca de mi viaje a Buenos Aires y cómo fue. Sin nada más que decir, no se lo pierdan. Para poder hacer este vlog tenía que cumplir con tres sencillos pasos. Hacer la maleta, que en realidad solo era una mochila. El segundo paso era buscar a Ari, ya que con ella me iba a ir para el aeropuerto. Y por último tenía que grabar todo para este video. Algo que me iba a resultar complicado porque hace ocho meses que no grabo y está difícil la verdad acostumbrarse a esto de grabar todo. Lo primero era la mochila, y solamente iba a llevar tres pantalones, tres remeras, cosas de higiene básica y dos pares de zapatillas, nada más. Ya teníamos la mochila lista, ahora teníamos que ir a buscar a Ari. Y sí, fuimos con Hanna. Al día siguiente ya era momento de embarcar. Ya estamos en Ion y bueno, estamos esperando a que despegue Ari. Muy emocionada. Paoli, ah, bueno. Estamos emocionalísimas y creo que ya saben a quién vamos a ir a ver. Pero no contamos nada. No contamos nada, por si no saben, no vieron nuestras historias en Instagram. Así que de sorpresita, sorpresora. Llegamos al aeropuerto de Buenos Aires y hoy estamos yendo a buscar un taxi para cinco personas. Entonces eso va a ser lo más complicado. Tarea difícil. Claro, tarea difícil. Después de dos horas de vuelo ya estamos acá en Buenos Aires, por suerte igual. No nos morimos. Así que bueno, les grabo cuando lleguemos al hotel. Y hemos llegado diez minutos antes de lo esperado. Llegamos acá al hotel y... Bueno chicos, aquí ya llegamos al departamento y es enorme, en serio. Y este es recién la sala principal. ¿Entienden lo que es? Después de mostrarles la sala del depa, era hora de ir a comer. Porque eran las cuatro de la tarde y aún no habíamos comido. Y como se pueden imaginar, moríamos de hambre. Hola comida, hola Paoli. Ahí hay cosa chera, re rico. Bueno, compramos una oferta que te venían estas cuatro nubes gratis. ¡Alberta! ¿Sí? ¡Miren eso! ¡Sí, mireta! Al salir de comer fuimos a pasear un poquito y vimos la librería del Ateneo. Y decidimos ir a darle un pequeño vistazo. Y la cantidad de papelería que había y la cantidad de libros era impresionante. Pero decidimos dejarlo para después e ir otro día. Porque había un montón de libros. Ya estábamos saliendo de un mini shopping en donde la verdad no había muchas cosas interesantes. Así que decidimos no grabar. Pero cuando salimos nos encontramos con una banda y nos pareció bueno grabar un poquito. Y ahora sí, el momento de la verdad. ¿A quién fuimos a ver? Y ahora sí, el concierto está re nervioso, re emocionante. Y si chicos, fuimos a ver a RoboLakes. Y les dejo algunos clips del concierto. El concierto fue de una hora y cuarenta minutos aproximadamente. Y de tanto que gritamos, saltamos, grabamos y cantamos con las chicas. No tuvimos nada de ganas de grabar. Cuestión que en el día 2 y 3 fuimos a un montón de lugares. Porque no queríamos desperdiciar nuestros últimos días en Buenos Aires. Acá les dejo algunos clips. Porque si pongo todos, el video sería eterno. Bueno, cuestión, fuimos a un montón de lugares, la verdad. Este fue uno de los shoppings a los que fuimos, a los que más fuimos. Y bueno, comimos en todos los lugares. Fuimos a Mostaza, KFC, a McDonald's. También quedamos fascinadas con este arbolito que se podía ver hace un momento. Después volvimos y nos adentramos más en la librería El Ateneo. Y nos llevamos varios libros, la verdad. Nos habremos llevado unos cuatro libros. Y la verdad es que tuvimos un largo tiempo en la librería Ateneo. Ahí estoy yo. Había un montón de secciones en la librería Ateneo. Y tenían todo tipo de libros. Y claro, una librería tan grande no va a tener poquitos libros, ¿no? Estaba la saga completa de Harry Potter. Había un montón de libros de Hairstopper. Tanto tapa dura como tapa blandita. Bueno, también vinimos a esta tienda que, por más pequeña que parecía, tenía tres pisos llenos de figuras, de cómics, de mangas. Un montón de CDs antiguos. Un montón de figuras. Ahí hay algunas figuras. Había figuras de Mickey Mouse. Un montón de figuras, ¿eh? Impresionante. Había un montón de funkos también. Y bueno, después pasamos al barrio chino. Que nos quedamos hasta re tarde en el barrio chino. Por eso los clips pasan de estar de día a de noche. Bueno, el barrio chino fue uno de los lugares en los que más compramos. Porque la verdad es que estaba todo bastante barato. Y había un montón de cosas interesantes para comprar. Después fuimos a un mini puestito para comprar un poco de la comida china. Esta típica, ¿no? Vimos a este puestito que tenía un montón de personajes de series, animes. Nos pedimos lo que está en esta imagen a la izquierda que no me acuerdo el nombre, la verdad. Pero bueno, después de tanto pasear, era momento de volver a casa. Aquí ya estamos a punto... En el aeropuerto. Sí, ya nos están llamando ya para subir al avión. Bueno, ahí está la pantalla. Con nuestro abuelo. Nuestro abuelo ahí. O sea, no lo podéis llegar a ver porque es humanamente imposible. Pero sí, eso. Por el celular. Y bueno, en el avión no les voy a poder mostrar muchas cosas porque no estoy con las chicas sentadas. Estoy sentada sola, entonces no quiero molestar a la gente tampoco. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que quería que la despedida fuera en el avión. Pero como no estaba sentada al lado de las chicas, decidí hacerlo con esta linda vista de fondo. Bueno, espero que les haya encantado el video. Que se suscriban, que le den like y a seguirme en mis redes sociales. Bueno, sin nada más que decir, la verdad es que me encantó este viaje a Buenos Aires. Fue una experiencia muy linda y completamente volvería a ir a un concierto de Robles. La verdad es que me encantó. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y felices navidades.